El jugador de Boston River, Ignacio Iturralde. Ignacio, buenas tardes. Me imagino enojado por no poder cerrar el partido antes para poder llevarse los tres puntos del Prado. No, enojado no. La verdad que orgulloso de mis jugadores. Hicimos un partido perfecto. Creo que hicimos todo lo que teníamos pensado. El fútbol es así. A veces cuando no sos eficaz en ataque lo pagás caro en los últimos minutos y fue lo que nos pasó. En tan poco tiempo, ¿cómo cambiar la historia de Boston River en tu asunción? ¿Cambiar esta adversidad que tienen de no poder ganar y lo que aprieta con el tema del descenso para ir descontando puntos? Sí, la verdad que si hubo cambio o no es gracias a los jugadores que se aplicaron a lo que les pedimos. Necesitamos sumar de a tres. Esta de sumar de a uno se hace complicado pero creemos que este es el camino para empezar a sumar a tres. ¿Tenés algo de club o solo el tema de los lentes con el gorro? ¿Te han dicho que te pareces? Nada, nada, nada. Sí, sí, obvio, obvio. Llegan los rumores. Pero no, no, estamos lejos. Gracias, Nacho. Arriba. Buenas tardes. Vamos arriba. Bueno, muy bien. Martín, contanos antes de la despedida los próximos tres, por favor.